¿Qué es el incremento en el dólar paralelo? Porque algunas de las políticas que estamos imponiendo afectan intereses y esto está claro en las últimas semanas. Hemos tomado decisiones que apuntan a la apertura económica, que apuntan a la desregulación, que apuntan también a levantar privilegios y cortar prebendas. Y por supuesto que estas empresas por ahí protestan y una de las formas de protestar que tienen es provocando estas turbulencias. ¿La patria contratista, cómo se le llama? También la patria contratista, sí. Tiene que alentar a profundizar esta lucha en la cual estamos comprometidos por hacer a la economía argentina más eficiente, más abierta, más competitiva, equilibrar el gasto público, reducir el tamaño del Estado y obligar al sector privado a que sea competitivo. González Fraga, ¿esto significa que hay un sector empresarial que puede hacer caer el plan de estabilidad? ¿O es precisamente que desde algunos sectores de la empresa no ven que este plan de estabilidad siga avanzando a los niveles esperados o prometidos? No, de ninguna manera. No hay que caer en esas exageraciones porque sería aceptar una tremenda debilidad, pensar que algún grupo empresario puede hacer caer un programa de estabilización. Sin ninguna duda, el mercado paralelo del dólar es un mercado chico y cualquier empresa pone una orden suficientemente grande y crea algunas alteraciones, algunas turbulencias. Pero no tenemos que exagerar la cuestión. Yo tampoco quiero creer en teorías conspirativas o en fantasías o en fantasmas. Creemos que esto es un dato del mercado y que si bien puede haber algunas empresas comprando, el día de mañana puede haber otras y esto no es ninguna explicación sumamente especial. Simplemente es una señal que, insisto, tampoco menospreciamos, la tomamos en consideración y estamos dispuestos a ajustar la política económica en este sentido. En este caso hemos incluido un apretón monetario significativo en estos días, el aumento del encaje, la venta de estas letras en dólares significa una absorción sumamente importante y que de ninguna manera tampoco comprometen el nivel de reservas internacionales. Gracias. 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 Gracias.